Hola chicas, este fue el resultado de los bolos. Miren, ahí están los Mario Bros. Y están las princesitas. Ahorita hice un pequeño tutorial de cómo sacar los moldes de goglet y cómo armar el bolo. Lo hice en chiquito. Espero les sirva. Este puede ser para cualquier personaje. El tamaño, más que nada, ¿verdad? Es este... Es grande. Es grandecito como se los enseñé en el otro video. Este está reforzado. Este lo reforcé. Reforcé también el de aquí. Y el de aquí sí es sencillo. Nada más lleva uno y otro aquí. Igual de la princesita. Espero les sirva este video como muestra, como ejemplo para cualquier personaje. Ya sabes que aquí estamos a lo que se les ofrezca. Muchas gracias, bendiciones y suscríbanse a mi canal. Gracias. 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 Gracias.